El día tan esperado de República Dominicana para los artistas, para la gente del teatro, para la gente de la televisión, de la radio, ha llegado, es hoy, Premios Soberanos 2023. Mi compañero José Fabián está desde allá, desde el Teatro Nacional, desde el área de Alfombra Roja, y en este momento conversa nada más y nada menos que con la presidenta de Acroarte, los responsables de esta hermosa premiación. Adelante, señor Fabián. Indiscutiblemente que la atención del país, y no solo del país, de mucha gente a nivel internacional está centrada en lo que es la premiación más importante de República Dominicana, la premiación que organiza la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, con el apoyo de Cervecería Nacional. Estamos aquí en la Alfombra Roja y me encuentro de soslayo con la presidenta de Acroarte, que debe estar cansadísima. ¿Todo está listo ya para dentro de unas horas entremos a la sala? Así mismo, solo falta que inicie, ¿verdad?, y que se abran las puertas de este gran teatro para que todo el pueblo dominicano pueda ver lo que se ha preparado con tanto amor y tanto cariño, tanto de Acroarte Cervecería como de producción. Esto es una plataforma con la que nosotros estamos comprometidos y sobre todo para reconocer y enaltecer el talento dominicano. ¿Llegaron ya todos los invitados internacionales? Todos, todos los reconocidos están ahí y sobre todo estamos listos para disfrutarnos esta fiesta, porque es la fiesta de todos los dominicanos y no la merecemos. Y hay mucha inquietud, Fabián, porque por mucho tiempo se habló que si iba, si no iba y al final aquí estamos, si va el premio. Y se van a premiar dos años. Así es, se van a premiar dos años, 21 y 22. 2021-2022. 2022. Y con Dios delante creo que tenemos una propuesta ya artística como tal, interesantísima, pero ya falta poco. Pero ya faltan unas horas para que estemos ya viendo la transmisión a través de la televisión que lo vas a pasar. Háblanos algo, danos algunas orejitas, porque ya apenas faltan horas. Ya tú de aquí vas a tu casa a cambiarte. Tú quieres demasiado, Fabián. No, porque esto es entre ustedes y no son. Además, eso no lo va a saber nadie, eso se quiere entre ustedes y no son. Eso dice tú, pero no es así. Pero al final, bueno, aquí la realidad es que hay una emoción, hay una armonía que se siente desde el equipo de producción de cada una de las cabezas que estamos aquí apostadas haciendo este trabajo. Y que no ha dormido, o sea, ya no ha dormido, o sea, todo, todo. ¿Dónde estás allá? Está por ahí, está por ahí. Quisiera verlo antes de ir. Quisiera verlo antes de irme a cambiar. Que siga trabajando, que siga trabajando. Qué bueno, qué bueno. Porque realmente creo que ha puesto demasiado, ha puesto todo su pasión, su entrega, para que también hoy veamos una gran producción. Grisel, si quiere, paso a Santiago para que le haga una pregunta a la presidenta del premio, a la presidenta de Acroate, Emily Valdera. Así que adelante, Grisel Henao, desde Santiago. Claro que sí, aquí estoy esperando para preguntar, dos en una les voy a hacer. La primera que quiero saber es quién se va a encargar de arreglar la hermosa y bella esta noche. Y la segunda es, como es doble la premiación, cómo van fluyendo los votos de los premiados del 2022, que están en eso. Adelante. Ya escuchaste lo que dijo Grisel, que cómo tú vienes vestida, que si el conteo estuvo ágil, porque ya ahorita van a decir los ganadores. La gente no sabe el trabajazo que nos toca desde tempranito hasta llegar el momento, verdad, casi, casi, casi de desfilar por la asfombra. Pero todo fluyó, ha ido fluyendo, gracias a Dios, y hemos estado acompañados, como siempre, verdad, de nuestro notario, que, pues, certifica todo lo que hacemos, el conteo. Y también en esta oportunidad de una casa auditora, que también ha estado ahí con nosotros, llevando el día a día. Bueno, evidentemente, tengo casi, casi que irme a preparar. Hay dos personas a las que le agradezco inmensamente, a Leonel Lirio, un veterano de la moda dominicana, y a Melkis Díaz. Va vestida de Leonel Lirio. Y de Melkis Díaz. Ambos han hecho sinergia para construir lo que ustedes verán en pocos minutos. Mi vida, agradezco todo lo que ha hecho por mí, por el programa, en cuanto a las atenciones. Cada vez que llegamos a Santo Domingo, te solicitamos, por muy ocupada que estés, saca un poquito para compartir con la gente que ve a ustedes y nosotros. Son favores que no se pagan con dinero. Por eso le tengo tanto aprecio a ti, a Máximo, y a la familia. Y a nada de esta noche, que ganen los mejores y que vivan los premios. Sobre todo los premios y recordarles que en breves minutos inicia la fiesta de todos los dominicanos. Gracias, mi vida. Bendiciones. Julio Román, esta es la cámara. Nosotros, con la mejor forma de decir buen provecho, desde la alfombra roja en Santo Domingo, continuamos. Gracias, Fabián. Excelente. Gracias a Emelyn Valdera también por este momentito que nos ha regalado el contacto en el día especial de la música, del arte, del teatro, de los programas en República Dominicana. Seguimos con más.